Música Yo quiero contarles, cuando yo entré al negocio de agua y la primera conferencia, así como importante, yo la esperaba irán yo la iré en el PIN, en un auditorio muy grande y ese día conté una historia de cómo yo había surgido en el negocio y la historia, yo contaba una historia que era de cómo un rector de una universidad había llegado a la mañana pero la persona que cortaba caña o la persona que vendía arepas o la persona que limpia el piso o que cuidaba niños o que era enfermera o que no sea sea un oficio respetado pero común y corriente decían, no, que se lo da rectores o sea, era Shakira en la educación tenía muy reconocimiento y tal entonces, cuando yo llegué a Embajador Rodona me invitaron a Michigan en un jet privado me enviaron con un jet privado para llevarme a Michigan para hacer un reconocimiento allá en la sede mundial de Amway cuando llegamos allá hubo una rueda de prensa con los ejecutivos de Amway con los ejecutivos de todo el mundo de Amway que estaban allí en Michigan por supuesto estaban en algunos foros porque esta compañía es como un país entonces tiene ejecutivos de todo el mundo y había un gerente de Europa de Asia de mercados norteamericanos y tal y habían unas 100 personas allí y entonces se hizo una rueda de prensa y a mí me llamó mucho la atención una pregunta que me hizo uno de los que había ido allí me dijo me levantó la mano y me dijo a nosotros nos ha llamado mucho la atención que tú hayas llegado en un promedio de 10 años al nivel de Embajador Rodona y esa es la tasa que usan los asiáticos para llegar a Embajador Rodona pero tú eres latino ¿te dices? ¿te dices lo? tú eres latino y llegaste al ritmo que llegaron los asiáticos al nivel de Embajador Rodona eso que llegaras en 10 años y yo me quedé viendo el señor y digo mire yo realmente no llegué en 10 años yo vengo preparándome para ser Embajador Rodona para hacer algo importante que fue lo que hice en agua desde que tenía 6 años o sea más o menos 4 décadas más o menos y allí les empecé a contar y él les dijo cuéntanos un poco de eso y les empecé a contar esta pequeña historia que les voy a contar un poco a los 6 años yo fui a la escuela como todos nosotros cualquiera de nosotros ayer les conté pues a los 6 años porque yo me levantan y me levantan para la escuela entonces yo a los 6 años también estaba en la escuela ya 6 años por ahí rondando y cuando yo salía de la escuela estaba un poco más grande yo me daba cuenta nosotros vivíamos en un caserío no, 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 no lo de la caña era buenísimo lo mío era un caserío de 7 casitas todas hechas de moñeca de vaca no eran hechas de sedentos así como ustedes viven de preciados de la escuela de San José no, no, no eran casas hechas de moñeca y vaca o sea literalmente eran casas de varén que se llaman que me cuadrúas y empañetadas con moñeca de vaca eso huele ya literalmente era una casa de enferma pero ahí en esta casita ahí vivíamos voy a pasarme sacarlo porque tengo muchas dudas ahí en esa casita vivimos mi hermano y yo ahí nacimos mi hermano y yo y vi papás mis padres cogían café bueno agarraban café pero no es que son mal que me sabe mis padres agarraban café de los árboles madrugaban a las 6 de la mañana y llevaban agua de panela en un carro en una botella con un pan y este era el desayuno y se mojaban y los cafetales que yo de niño vi este padres murieron cuando cumplieron en 60 años el uno y un poquitito más el otro de enfermedades cardiovasculares mala alimentación interpeite sufrimiento para ganarse muy poquito no se se me entiende para ganarse algo muy poquito ¿conocen casos así? hoy hoy el día es una habitud total de la economía señores dando huecas allí comiendo café abonando el café sembrando café abonando café y comprando oro a los niños y volviendo a abonar el café y matando la roya y después la broca y un poco que conozco igualitito hoy los asados pero los cafetales todo en un ciclo yo de niño veía a mi papá así y así yo era un niño muy inquieto a los 6 años yo entonces iba a la escuela y me di cuenta que los niños de esas 7 casetas de baril era una carretera llena de polvo que pasaba por el frente y lo único que hacía que el polvo no se levantara era que llovía llovía mucho allí y entonces yo vi que los niños que vivían cerca de nosotros no iban a la escuela yo le pregunté ¿por qué los niños no van a la escuela? me dijo porque son más chiquitos ellos no ponen historia en la escuela no lo iban a la escuela entonces yo estuve ni de al millán me fui de casa en casa y le decía a las mamás yo quiero que tu hijo vaya a siempre de la tarde a mi casa ¿y para qué? yo le voy a enseñar lo que a mí me enseñaron en la escuela empecé a sentir la necesidad de querer enseñarle a los niños que no iban a la escuela lo que a mí me enseñaban en la escuela entonces yo iba a tomar tica iba a dormir en la pared iba a dormir donde Guillermo iba a dormir armando y le hacía que llevar al niñito el chiquitito a las 5 de la tarde a mi casa y el niño se estaba en una manquita chiquitita y ahí presentaron el tablero en el video que me hizo mi papá bajitito así de cemento encrustado en la moñiga porque ahí lo hizo ya porque obviamente un jueves después que consiguió la casita y tal y el niño me paraba a enseñarle las vocales a los niños y yo era fascinado 7 de mi vida me dicen estaba a las 5 de la tarde y yo me paraba como el profe a enseñarle las vocales mi primer megaplana si se dan cuenta yo ya estaba dando megaplanes cuando tenía 6, 7 años así por eso es importante que tú te des cuenta qué pasó en tu niñez qué pasó en tu niñez porque el resultado que vemos cuando grande es la historia que viene en la sala de cuando era un niño y quizá de antes por eso hay gente que se me acerca en las convenciones que dicen yo también quiero llegar a la embajadora pero bueno ¿cuánto tú crees y no quieres? ¿qué tal que te hayan dejado a caer de la cama porque yo no voy a dar otra cosa? ¿qué tal que te hayan dado peso en su tiempo? entonces yo no sé qué te ha pasado cuando estaba escritito por eso no se comparen con nadie que es que esta estudiante llegó en Peralta y yo llevo 10 años ahí es tu propia historia vive tu propia historia tú estás viviendo tu propia historia vas a vivir tu propio proceso son tus propias habilidades pero también sus propias habilidades y entonces yo desde ahí ya estaba necesitando algo que ya había aprendido a jalar personas a mi casa para un fin y yo les enseñaba no dar vocales y yo les enseñaba la M con la A a ver Martita la M con la A y le decía si tú con la M con la A dices más y yo le pregunté ¿cómo dice? ella no puede no puede él brotaba a ver ¿cómo dice la M con la A? y el niño decía más y yo le decía ¡ay ya me senté! yo la fui enseñando o sea que yo sentía una profunda necesidad de enseñar y yo también sentía una profunda necesidad de ayudar y tú quieres generar diamante tienes que descubrir una profunda necesidad de ayudar porque mucha gente emprende negocios por ganar dinero pero no descubren que el dinero funciona si ustedes fortalecen un principio que es un principio que está basado en éxito y es la posibilidad de ayudar a los demás en el negocio que aún eso no es negociable o sea las formas como se ayudan a los demás son todas para poder llegar a cualquier nivel entonces yo estaba ahí dando clases a los niños cuando yo tenía 14 años mi mamá se murió mi mamá se murió y entonces pues yo me fui de mi casa me fui de mi casa y me fui a una ciudad que se llama Neiva que es la capital de un departamento que se llama El Huida y es una ciudad calientísima calientísima es como la resala de la tierra es muy 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 calienta y desierto y todo ahí cerquita y yo iba de un clima así sabroso como el de San José así calmadito y tranquilo y llegué allá esos 14 años que yo tenía y me fui a rimar a la casa de un tío de un tío que vivía allí en una casita chiquitita y vivían siete en esa casita chiquitita y yo llegué allá y me dijo mi tío que era flachito flachito era flachito yo no podía comer alberga porque me quedaba como un rosario era bien 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 flachito y llegué aquí donde mi tío y mi tío me dice ¿es el que ha venido? ¿es el que ha venido? oye me vine a venir aquí ¿por qué? mi mamá se murió en mi casa ya no hay nada que hacer yo me vine a venir aquí a ver qué consigo no aquí no hay nada eso aquí es complicado no sé qué ¿cómo te ha venido? ¿dónde vas a vivir? me dije aquí en tu casa pero aquí no cabemos hay muchísimos somos cienes yo no tengo ni idea que yo voy a vivir aquí y mi tío yo tenía mucha conmoja que yo le dije mire tío debajo de las camas hay puestos debajo de las camas hay sitios que no ocupan yo duermo así sea debajo de una cama empecé a vivir en la casa de mi tío al otro día me levanté a las 5 de la mañana y empecé a salir por la ciudad por eso estaba caliente salí o agarré un bus y me fui por las calles a preguntar dónde trabajar me dijo yo fui eso mañana a buscar trabajo y me levantaba muy temprano y me iba a buscar trabajo en todas partes en perreterías volteando la ciclina ¿hay algo para mí? en panaderías hay algo para mí en pinotec yo quiero trabajar aquí en almacenes yo quiero trabajar aquí hay algo para mí ustedes tienen algo que hacer yo quiero trabajar aquí ¿cuántos años tienes? tengo 14 años no, no, no se lo preguntaba un niño hay algo para mí yo quiero trabajar aquí yo de trapeo yo de barro yo soy mensajero yo hago lo que sea soy manjero manejo las placas jefe de construcciones algo para mí no, no hay nada hay algo para mí no, no hay nada hay algo para mí no, no hay nada para arriba y para abajo para arriba y para abajo me lo dirían de los pies hay algo para mí no, no hay nada hay algo para mí no, no hay nada hay algo para mí no, no hay nada pero el otro día había algo en la mente que te desafí y que había algo para ti no sé qué era hay nada por dentro era una pasión era una fuerza yo era un buscador hay algo para mí no, no hay nada 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 yo quiero trabajar no, no hay nada dos meses más o menos dos meses dándole, dándole, dándole dándole y un día en el parque principal de la ciudad vi un almacén gigante que ya no existe que yo estuve allí hace poquitito porque tengo en el pedal de a Neiva gracias tengo en el pedal de ahí en Neiva y me dijo ven a su la verdad me suyo entonces me fui ahí a Neiva a entrenar con ellos un poquito y a resumir con ellos a soñar con ellos y a reír y hicimos un anun-tour contándoles pues eso primera estación todo lo que había pasado cuando yo arranqué el negocio perdón mi vida ahí en Neiva y ese almacén que no está llegué a un almacén grandísimo que era tela de ropa era lo más grande que había imagínense el almacén más grande en el centro de San José no sé cómo era y entré era como así de grande y le pregunté a la cajera ¿será que hay algo aquí para mí? y me dijo no no hay nada ¿de dónde está el dueño? y me dijo está el fondo subiendo la escalera en Praga que me fui subí la escalera y adentro estaba el dueño un señor como de unos 55 años joven pero ya se veía joven jovial y es que veía que era y se estaba sentado ahí en el escritorio para ir al puente con trofeo allá atrás y veía que era rico y me dijo ¿quién es? ¿quién es cita a mi amigo? y yo le dije no pero ya fue la secretaria no, no, no no, no no, no yo quiero hablar contigo cinco minutos yo no me devoro más de cinco minutos que te quiero contar algo ahhh y él dice una cosa yo levanté el negocio al nivel de embajador por donde he encontrado personas simpáticas y me decía quiero contarte algo yo le conté esa frase no sé si me entiendes las frases son poderosas y a ese señor le dije le quiero contar algo y le digo ¿qué? porque si él no me dice ¿qué? se la pierde y lo que le conté es que mi madre se había muerto que venía de unas siete casas hecha de moñiga que me había ido de mi casa a buscar algo y me llevaba dos meses volteando y que quería trabajar yo le dije la verdad es que es el último sitio que he trabado yo quiero trabajar aquí ¿cuántos son ustedes? dije catorce me dijo empieza mañana voy a ponerlo de mensajero de la oficina pero saben una cosa saben ¿cuánto él dijo eso? cuando yo lo hice sonreír él me sonrió y yo le dije ya le dije el día de mañana va a ser el mensajero de mi oficina mi casa queda aquí a siete cuadras y tú lo que vas a hacer es llevar cosas de mi oficina a mi casa y al otro día ¡chua! entonces yo llegué a ese mismo día ¡feliz! ¿me han perdido? me han perdido un poco después ya empecé a trabajar ¿dónde? no le puedo votar una compañía gigante jefe de transporte de transporte llegué al otro día bien bañadito acá te llegué allí al almacén y el primer trabajo que me pusieron fue llevar un ramo de flores donde la esposa me dijeron lleve listo a la esposa de el bueno entonces yo agarré rápido de flores me dijeron sin atención llega así y me di ¡ah! me he vencido la señora se llamaba por la de flores y entonces yo agarré la rica de flores y me dijeron bañando a la casa cuando yo llegué a la casa encontré una casa gigante y la mierda era de demoniedad me dijeron una casa grande altísima no te preocupes no te preocupes que eso lo regalamos como sea una casa gigante una casa gigante una casa de arte escritura y yo ¡guau! que es increíble y vengo a relajar y me dijeron a la señora así la está ahí al fondo me dijeron y yo seguí mamá y papá y la señora estaba ahí al fondo sentada en la silla así la diapas yo veo una señora una señora grande alta generosa te veía generosa muy bien pero como pasaba así se veía le dije señora ¿qué demanda su esposo? ¡ah! muchas gracias ¿qué eres tú? soy tú y la compañera al otro día me mandaron con la pizza después me mandaron con un polio asado ¿eh? que se los tome y todos los días yo leo mamá cuando lo que más llevaba eran flores porque el señor era bien ¡bien! el señor llevaba muchas flores al tercer día de yo llevar esos regalos la señora dijo cuando una vez que llegué estaba viendo una novela que se llamaba de bueno también yo era americana ¿no? pues sí me la vi con ella ella estaba viendo ella no deja era mi colega Castro y todo y mi época venido estaba chino yo creo que ya se murieron pero eran tan jovencitos todos bonitos y yo empecé a ver el televisor y le hacía comentarios a la señora y la señora se reía de los comentarios que yo le había le dije y le dije ¡ay! ¡abemos pata! la señora se reía cuando llegué hacia el comentario y en un momento me dijo ¿quedas teniendo una novela o el menos? ¡ay! y ella dijo ella dijo ¡la! y yo ya estaba tirada de fresco no estaba tirada de fresco de fresco y empezó a hacer comentarios de la novela y ella se reía muy querida era una señora muy querida yo empecé a notar que era queridísima pero empecé a notar que ella tenía más dinero que el esposo la señora era rica tenía más almacenes que él y tenía restaurantes y semillas y lo más es por acá es por acá o sea la señora era rica como debe ser una señora ¿tienes? la rica era rica y el show imagínate que cuando esto es cuando de pronto llegó el esposo y yo estaba abriendo el televisión él no se había dado cuenta que yo era amigo ya de la esposa ya te cambié de graciao yo era empezaba él me había contratado pero ahora la esposa me había agarrado cierto cariño como a los ocho días más o menos que vivía que vivía papá me dijo alguien en el almacén José que te están esperando en la casa a las cinco entonces yo llegué pero no tengo que llevar nada no que váyanlo me van a regañar llegué a la casa y me dijo las señores ¿para qué voy a mi novela con ti? entonces yo voy no puede vivir sin creer me había generado una dependencia y me quedo y era ahí la novela y me dijo te espero todos que apete las cinco para acá para que vean la novela ¿ok? de hecho el día de ir a ver la novela me dijo ¿dónde es que vive? en la casa de mi tío ¿dónde? era lejísimo insegurísimo un barrio muy insegur y entonces me dijo ¿dónde? en el barrio y me dijo tráigase las cosas para acá y un cuarto acá para aquí y te ativo y yo ya vi la esquina yo salté a ti y yo ya vi la esquina por mi bolso y salía las cosas y la vida empezó a cambiar porque ellos literalmente me adoptaron yo empecé a vivir allá y empecé y me dijeron tú vas a vivir aquí en ese cuarto ellos tenían cuatro niñas chiquitas y yo las llevaba mi tarea era llevarlas al colegio a las cinco de la mañana a que les enseñaran el dictombo el dictombo el perfecto el pasado un cuán perfecto para enseñarlas a ser empleadas son hoy todas empleadas los padres eran ricos pero se fueron a la educación y Dios nos dejía empleadas y entonces pues yo las llevaba al colegio a las cinco de la mañana a las cuatro así yo las llevaba chiquititas yo empecé a ver que la señora les mostraba los zapatitos les preparaba el uniforme entonces yo al otro día yo mismo fui saquero zapatito hasta la tarde se los mostré yo mismo les puse el mollito del uniforme cuando la señora fue ver todo estaba listo le dije ¿a quién le preparó? José pues gracias José quedaba quedó todo lindo gracias y desde ahí todo yo preparaba la llevaba a las cinco de la mañana y cuando llegaba a la casa ellos en frente de la casa pegados de la casa tenían un almacén así de grande como así yo llegaba a la casa y barría un patio gigante los ricos tienen perros casi sean grandes y perro grande pues agarraba la muquera y dejaba eso bellísimo y apenas dejaba eso creo que me dijeron que ese almacén cuando lo abrían no estaba limpio a las ocho de la mañana cuando lo abrían al público entonces yo lavaba ese patio y pasaba al almacén a barrer toda esta área y a trapearla ahí fundí en un galante rapeaba toda esa área por eso cuando hay jovencitos que vienen en las cultas de negocios las convenciones con los seminarios un muchachito bonito de 26 años y me dice mire si hay un problema le hablan así con la papa en la boca que estudia que estudia y que te pasa los que están asomñando queriendo ser el de Roma sobre mis padres no me apóyan con quien vive con mis padres o lárgate de la casa para que pulas tu carácter para que te des cuenta como funciona el mundo para que te des cuenta como es la vida para que te des cuenta como funciona el liberario y ya no te quejes porque hay un libro que se llama como van a los amigos que en la primera página dice si quieres tener el sentido de la vida nunca critiques nunca pulques no contentes y nunca te quejes uno le dice no querés y no tejes y entonces yo siempre le digo eso muchachitos eso porque me parece me parece increíble que no te unen y es por una razón porque el liderazgo se empieza a gestar desde que estamos chiquitos el liderazgo es un proceso señores el liderazgo es un proceso los pájaros las aves nos enseñan el liderazgo ¿me entiendes? vamos a devolver eso a su arte las aves venense que es el rey las aves nos enseñan el liderazgo tienen las aves más veloces y con alas más grandes viven en los ariscos en los riscos más altos de las montañas en las cuevas más altas y en los huevos más altos de los árboles allá pone sentido pone su huevo y empollan sus pájaros y los calientan y una vez al pajarito le salen las aves le salen las humas la pájara y el pájaro empiezan a empujarlos al borde del nido los echan para allá y los echan para allá y no les limpian el compi del nido para que se aburran para que vuelan a compi y tengan que ir a casa no les lavan los calzoncillos ni nada y entonces los empujan los empujan los empujan los empujan y una vez le ven calditas las alas y los ven con plumitas fracas como los matan a ladrillo y los dos padres están viendo arriba del nido viéndolos y dicen y si se matan pues nos echamos otro huevo y qué lo cansan pero qué hacemos nosotros con la gente oye cuantas madres tienen hijos de 25 años que se les van a la universidad hay que conseguir un arte bajarrito porque si no el de pronto fallece del hambre déjalo a los que laven pisos que traje el pisito que pula el carácter ¿eh? ¡uh! deja lo me entiende pero las naves nos enseñan lecciones de literatura a mí para mí eso fue fascinante y yo amo esa historia y es la única vez que conté esa historia fue cuando llegué para mi corona y entonces traje pisos que poné zapatos que ve la niña al polémico barrí con pique perro hice percado trabajaba de 5 en la mañana a 10 de la noche que era quien me acostaba y ahí empecé a soñar por una razón porque los señores iban de vacaciones eran rejos iban de vacaciones para jaguar ¿y adivinen quién lo llevaba? a mí costosísimo ir a jaguar entonces iban los cuatro niños y los dos señores las cuatro niñitas los dos señores y yo me quedaba mechando ¿tú te quedas cuidando la casa? yo no me faltaba ir a la bolita yo me quedaba cuidando la casa ahora que no la segunda club de diamantes cuando yo me hice diamantes el segundo club de diamantes fue en Hawái y volé en un helicóptero negro con un piloto japonés y aún bueno cumplió ese helicóptero para sobrevolar el archipiélago de Hawái no nos desgraciamos para esperar que se venían y no me traían pero ahí estaba yo después sobrevolando el archipiélago porque yo me lo había ganado y no necesitaba que me lo habían llevado yo me lo había ganado en ese caso cuando yo me quedaba allí descubrí lo más maravilloso que yo he descubierto descubrí que ellos tenían una biblioteca yo ya la había visto pero obviamente como yo me quedaba solo y yo abría la biblioteca y me metían y una biblioteca de puesta de aranje de madera y entraba yo y era de piso rojo al fobrado con sillones así para sentarse y bloques de libros de techo a piso llenos de libros y yo empecé a sacar los libros y en las noches cuando yo terminaba el trabajo me ponía libros y uno de los primeros libros que leí decía se llamaba Personas Erróneas y un psicólogo americano se llamaba Daniel y decía Personas en el mundo quieren triunfar pero después se atreve a triunfar porque le da miedo al fracaso pero además porque casi todo el que quiere triunfar vive siempre buscando la aprobación de los demás y decía si tú quieres triunfar en la vida jamás busques la aprobación de los demás ¿Presencia? ¡Presencia! 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 ladder es cuando yo entré a un vuelo adivinen a nadie a nadie no consulten con nadie y eso es un mensaje no consulten con nadie no le cuenten a su puriao no le cuenten a la tía chuca no le cuenten a su suelta No le cuenten a sus amigos, mira, su profina, no consulten esto con su madre ni con la suya. No cuenten esto con las personas que no conocen el negocio, porque ellos no saben esto. Entonces, desde ahí no ofrecían no pedir la aprobación de los demás. Rápate, yo seguía de ellos, yo veía biografías, y veía la biografía de Newton, y veía la biografía de Einstein, y veía la biografía de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Bolchevique, y los retrasinados le dijeron su libro. ¿Y qué encontré un biógrafo? Es una biografía que me encantó, porque era un biógrafo argentino que escribía, decía, es una historia de un niño que nació en un pueblo del norte de Colombia. Su sueño desde chiquitico era ser el mejor escritor del mundo, pero vivía en un pueblo polvoriento, al norte de Colombia, uno de los pueblos, más solidar de América Latina, y ese niño escribió desde que tenía uso de razón, y siguió escribiendo y escribiendo. Sus padres lo mandaron a la escuela, y él fue, por hacerle escaso, lo mandaron al bachillerato, y él fue, por hacerle escaso, y lo mandaron a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar Derechos y Ciencias Políticas, y él fue, por hacerle escaso. Pero como ya estaba grandecito, se voló en segundo semestre, se fue y se metió a un cuarto guío en Cartagena de India, y un día se escribió, y escribió, y escribió, y no escribía nada escritor, pero él seguía con el sueño de ser escritor. Y un día se fue para Bénico, a vivir a Ciudad de Bénico, porque creía que él ya se encontraba con Octavio Vasco, con Carlos Puentes, y entonces se fue a Bénico con su mujer y sus dos hijos. De tanto escribir, escribir, y escribir, y escribir, y escribir, un día iba para Capón con su familia, y cuando iba mañana en el canto, se le ocurrió una idea brillante. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el colonel Aureliano de la Unión, no contó olvidar aquella tarde remota que su padre lo llevó a conocer, viviendo. Y pareció brillante la idea, y se intervolvió hacia su paso, clausuró las vacaciones, y se sentó enfrente de una máquina de escribir, y empezó a escribir, Acóndole, entonces, una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un puente. Voy a hablar de la vida. Y pues, le decía, Acóndole, entonces, una aldea de 20 casas de barro y caña brava, la fe que aquí no me da la luz, la luz de un río de aguas diáfanas que se precipitaba por un puente. Hecho de piedras enormes y pudidas como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, para funcionar, hasta había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el 20 de marzo, una familia de gitanos desarrapadas llegaba al pueblo, y con gran algodón de vidros y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero, llevaron de demanda. Un gitano, por un rey, sobre barro montaraz, se mandó de gorrión y hizo una turbulenta de contrasión pública, que lo que él mismo denominó la octava parabiblia de los sabios, la arquitista de Macedonia. Y se fue de casa en casa, atrastrando dos nicotas metálicos, y todo el mundo se espantó al ver cómo las bailas, los calderos, las enazas y los anapes se caían en su sitio, cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos, y los tornillos tratándose de desentavar, y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se aparecían, se habían perdido, aparecían por donde más se les había buscado, y se abalanzaban en demanda turbulenta tras los mágicos tierros del mundial. Dice, las cosas tienen vida propia, muy honorable el gitano, con lazo de acento, con los reciclólogos de los padres de laima que viene. ¡Vamos a todos, muy bravo! Pero lo más increíble es que decían, José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba más allá del ingenio de la naturaleza, y quizá más lejos que el milagro y la maria, hizo valerse de aquella pensión inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades era un hombre honrado de previno, para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía, que por aquel tiempo no creía normalmente los gitanos, ahí mismo vivió su mundo y una partida de chivo para comprarle a los lincónes y mantalos. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensenchar el desmaldado patrimonio familiar, no consiguió ni su aliento. Pronto ha de sobrarnos oro para quebrar toda la casa, respondió su marido. Entonces, decía el biógrafo. Y con esas tres palabras, ese niño que había escrito, desde que tenía uso de razón, estaba creando a punta de un sueño de perseverancia y de no bajarse, quería decir, la obra más amistosa en lengua hispana que se haya escrito después del pibote de Cervantes. Y decía, y ese niño es el único premio Nobel que quiere Colombia y un niño que nació en un pueblo polmoniento. y ese niño que nació en un pueblo polmoniento. Y ese niño impactaba y me decía, ¡ah! es bueno haber nacido en un pueblo polmoniento. ¿Me entiendes? Y es un orgullo haber nacido en un pueblo polmoniento. Es un orgullo, de manera que todos los que hayan nacido en un pueblo polmoniento, en callanzales y en jajones, y en el miedo de un pájaro, van a ser pajarones colones. ¡Gracias!